Un saludo para el Copa Sarami de Barcelona, que andamos por Urugán, Gallegón. Es ya las dos. Un avión comercial sale de Mazatlán a Los Ángeles. Se me va a aterrizar, viajó pa' Culiacán, pa' la chamba a buscar, ella quería trabajar. El centro de la ciudad, una nueva admiración, el día de hoy es la celebración. El centro de la ciudad, una nueva admiración, el día de hoy es la celebración. El centro de la ciudad, una nueva admiración, el día de hoy es la celebración. Capacidad de desempeño, así como el señor Rafael Caro Quintero. La década de los ochenta, los dos formaron su imperio y reformaron la leyenda. Al transcurso de los años, hay historias pa' recordar los sonjetes que batallaron. Se propusieron una meta y con esfuerzo la lograron. Unos corrieron con suerte hasta terminar enterrados. Pablo Escobar fue uno de ellos, que en su tumba se ha olvidado. Échale luz al negrito, güey, por favor. Saludos, compas, salami, de parte del periodo, te cuide mucho, viejo, Dios los bendiga. Ánimo, suerte, ánimo, puro, adelante. Compa, compas, salami, saludos, viejos. Compa, compas, salami.